Demasiado tiempo soportando, y sé que no te importa en absoluto. Solo escúchame esta última vez, quiero dejarte muy claro cómo me siento. Vértigo, maldición, dolor en cada región, me siento distinto, mi sexto sentido. Me acostumbro a los malos recuerdos de verdad, necesitas dos para entrar a bailar, pero me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual. Sordo el que no quiere oír, quieto el que no quiere ir, sanos trastornos que dejamos de sentir. Nadie sabe dónde estás, para tomar y quedar, vivo rompiendo mis reglas, pero tú lo ves normal, ya no me hace mal. Me da igual, me da igual. Ya me lo sé, no me hacen falta instrucciones, siempre me toca perder. Ya me lo sé, no me hacen falta lecciones, sé que tengo que hacer. Yo soy el mártir, el juez, vino del rey, que el blanco me sabe a poco. No hay nada que celebrar, me da igual, me da igual, me da igual. Sé que fui fuerte, pero no hagas como que te preocupa, siempre me valí por mí solo, y aún así tú no puedes olvidarme. Sobran las explicaciones, para mentes que entienden, tu chile que se enciende y yo el tarro de miel. Las dos caras de la nada, el líder de la manada, nos bebemos otra copa, te preparo una carne asada. No sirve de nada hundirme, ya aprendí solo a vestirme, no tengas miedo a perderme, porque yo soy imperdible. No hay nada que celebrar, me da igual, me da igual, me da igual. Nada que celebrar, me da igual, me da igual, me da igual. Ya me lo sé, no me hacen falta instrucciones, siempre me toca perder. Ya me lo sé, no me hacen falta instrucciones, sé que tengo que hacer. Yo soy el martirio y el juez, vino del mer, y el blanco me sabe a poco. No hay nada que celebrar, me da igual, me da igual, me da igual. Me da igual, nada que celebrar, me da igual, me da igual. Me da igual. Te parecerá cruel, pero es la verdad, nos da igual. Te parecerá cruel, pero es la verdad, nos da igual, me da igual. Te parecerá cruel, pero es la verdad, nos da igual. Metru casi, tu hermano. Martí, te parecerá cruel, pero es la verdad, nos da igual.